Tra-la-la-la-la-la-la ¡Woo! Ella, ella cual centella cual centollo Se ha estado bien, Mereke, mi nombre es Joke y en el vídeo de hoy os vengo con uno un vídeo si sabéis leer ya sabéis de qué va el vídeo pero, por los que no os guste leer yo os lo explico os traigo un me maquillo hablando con vosotros con productos que tengo en mi colección nuevos y que no he tocado o que es swatcheado nomás en la mano y he dicho ¡Qué bonito, señora! y no lo he usado ni en mi cara así que si os interesa pues quedaos a verlo pues, esto voy haciendo limpieza en mi tocador y bueno, eso que lo sacas todo lo que tienes en el tocador y empiezas a decir ¡Madre mía! pero si esto solo lo he swatcheado si esto no lo he ni tocado o sea, esto esta paleta de aquí de sombras no está ni tocado la compré en enero creo y entre una cosa y otra no la he usado es que estoy tonta perdida porque me he maquillado más veces, ¿sabes? desde enero o sea es que la hago de YouTube ¿sabes? como hacen las youtubers professionals que no está ni tocado ¿cuál? y también diréis con lo que te gustan aquí los colores ¿esto qué es? esto es una paleta de neutro como voy a maquillar con ella hoy a probarla porque es que no la tocó desde enero y os la enseño ya es mí que bonita es muy bonita esto no es en contra de comprar colaboraciones de maquillaje con youtubers y cosas así pero es que esta la vi porque es de regulation en colaboración con Rock Soros la Right or Tie Palettes y la vi y no sé qué pensaba yo en enero o sea es que no sé se me ha ido la olla este año no sé me ha pasado algo me he caído o algo y dije oh sí para mí y os la enseño porque voy a usar el pedazo de espejo que trae toma ya ahí ciegas todas pues vamos a empezar que ya hemos empezado enrollándonos pues nada voy a empezar por la base y voy a utilizar la Pro Glow de Technique esta creo que no va ni swatcheado o sea que no sé ni si me va a ir bien ni va esta no sé ni si me va a ir bien el tono o sea que imaginaos es el tono porcelain y como yo tengo el corrector espera os voy a enseñar os voy a enseñar os voy a enseñar la caja que tengo aquí de productos ni tocaos bueno ni tocaos no quiero decir ni tocaos o que he tocado una sola vez o he usado una sola vez no entiendo lo más nuevo de mi colección me he dado cuenta de que mis vídeos siempre son una mes enorme porque aquí es InfluMierder y yo mi título de InfluMierder no me lo quita nadie porque este es un canal tresero es lo que hay o sea yo sé que os gusta el canal tresero si no no estáis aquí ¿no? voy a empezar a ver como eh uy este espejo es un poco mala idea porque hace mucho reflejo voy a buscar algo diferente ¿por qué todos los packaging son shiny? que no tengo nada en contra lo shiny pero esto tan chico bueno y bueno vamos a eso ay no sé por qué me lo estoy echando así soy inútil estas ya además son una mierda porque no sirven para nada voy a coger la una brocha o esta brocha es una de mis favoritas desde que la compré no puedo usarla bueno ni tan ni tan mal huele a algo ah mira la gente decía ay la cobertura es muy ahora he visto la cámara es súper ligera no cubre nada pues yo tenía aquí un montón de granos y bueno marcas de granos y las ha cubierto claro a ver hijas mías es que si usáis la la esponja pues claro la cobertura disminuye pero si queréis más cobertura pues un pues usáis la brocha y era mejor digo yo a ver pro glow ah bueno si es bonito el acabado pero porque se ve tan blanca cuando en persona no me veo tan blanca o sea hola maldito pelo tío o sea que pereza de pelo mira y sigue aquí y sigue aquí que no lo entiendo me he pasado me he pasado me he pasado me he pasado bueno en fin nada pues eso que os decía que haciendo limpieza porque yo una vez así al año pues me pongo a mirar los cajones de maquillaje y tiro pues lo que ya no vale que si no lo hacéis tendríais que hacerlo porque el maquillaje se caduca señoras que nos gusta comprar makeup que no usamos y tenemos ahí caducado esa flecha que me he hecho ahí en el técnico y lo tenemos ahí que dice este coloreto tiene 15 años que los productos en polvo se pueden dejar más tiempo y tal pero no sé a mí no me hace mucha gracia eso de collecting bacteria o sea esta base es que huele raro no sé no es mal olor pero así los que odiéis la base en los ojos ¿qué os pasa? a mí no me molesta sinceramente es que es un producto créanme igualmente el colorete hay gente que le da como asco poner este base en los ojos y es como ¿por qué? en fin todo lo que decía que estaba limpiando los cajones y empecé a encontrarme cosas que digo yo pero esto esto cuando lo compro yo pero es que hace mucho porque es que hace tiempo que no compro maquillaje y y me quedé un poco así con cara de ¿y esto por qué no lo he usado? ¿y esto por qué no? es que tengo un problema que yo cojo y me voy siempre a lo mismo tengo los típicos cuatro productos que echas manos siempre de ellos y te olvidas del resto y nos pasa a todos por más que digamos no yo lo uso todo no siempre hay un producto que si lo ves dices ay este porque sabes que funciona rápido porque ay me tengo maquillaje rápido pues voy a cogerlo y te quedas así que dices todo lo que me he comprado nuevo con muchas ganas no lo he usado así que habría gustado que para esto lo compramos ¿no? se ve bonita pero bueno muy glow glow no es pero bueno que damos la probado bueno voy a sello o no sé ay no canse ya ay es que también mi piel está cambiando ha cambiado demasiado ya ni la conozco se ha sentado yo voy a usar polvo un poco de polvo vamos a usarlo para los lols y tal no voy a hacer en ningún sitio en fin voy a usar un polvo que compré con muchísimas ganas porque tengo unos polvos que voy a enseñar estos de aquí los NYX HD Studio Photo Finish no Photo Finish no estudio los HD Studio que me he inventado el Photo Finish porque me ha dado la gana porque yo sí voy así y estos me encantan me encantan pero me niego a pagarle a NYX 10 euros por unos polvos que solo traen 6 gramos es que me niego me encantan sí eres la prima de Casper también porque una vez que lo usé uff se encuentro las fotos las pongo por aquí uff niña que yo estoy blanca pero eso eso daba miedo decía yo que la gente me decía está muy blanca en fin y bueno pues estos los vi y dije un cron y traen 20 gramos de Technic 2 euros los compré ¿cuántas veces lo he usado? una ¿por qué? porque no me ha seguido el rostro ahora fíjate tú que bien pero vamos a hacerlo esto es esto es como cocaine entonces así ¿lo has visto? ¿lo has visto? ese mini ¿qué he hecho? ¿y todo lo que ha salido? en fin voy a coger esta brocha de aquí que es súper es súper suelta no sé hablar es de Bailey esta traje esto es maravilloso o sea sigue patón patoloso la uso patón de verdad que sí voy a coger un poquito porque esto ya os digo yo que esto esto que no se lo voy a enseñar mira mira que polvo uy la cocaine y voy a usar la tapa para echar el es que es que es que son tan finos pero tan finos que se van por todas partes pero bueno vamos aquí a los jajas y esto sí flashback totalmente un montón porque todos los polvos traslúcidos producen flashback si echas cantidades muy chicas pues a lo mejor te salvas pero si no pues mira te quedas con una cara blanca en la foto pero bueno que para el día a día si tienes la piel grasa esto es maravilloso y van súper bien y ya me he echado aquí un pegote blanco porque sí porque yo lo yo sé que estoy usando una brocha una brocha una brocha muy suelta ay se ha mordido se ha morido todo el glow que tenía la base pero en fin que quería usarlo de nuevo porque me gustaban un montón y eso es eso los polvos que uso cuando quiero sellar un poco porque a ver si que hay bases o cuando usas un pañuelo o alguna cosa que mejor sellar un poco la base de aquí del cuello o algunas zonas que quieras sellar por ejemplo la ojera ay me estoy poniendo he olvidado como se maquilla una he olvidado ponerme corrector y ahora que ay la verja santa maría alguna locura que me venía a jugar no voy a ponerme corrector también de technique parece que sea un full face of technique pero no no lo es este es el 3 en 1 canvas oh es muy guay este este es muy guay what the fuck me ha tocado aquí me ha pagado voy a echarle un poquito este este corrector no es que no lo esté usando juro que un día me da un infarto yo no sé por qué se me ocurrió poner el cypher for como canción para una alarma ella ay living al límite maravilloso cuando ves que la cámara está diciendo batería batería pues nada podemos ir corriendo corriendo dice ni que uno pudiese maquillarse corriendo es que me gusta mucho como cubre las ojeras este corrector eso sí tengo que sellarlo por eso se usaría dos polvos para tirar el corrector por lo últimamente hemos hecho un pastel aquí pues no no hemos hecho un pastel for sleeping fantástico fantástico wow vale el siguiente producto voy a usar es contorno bronzer y voy a usar esta briga de revolution pro la 4k bronzer palette en el tono cool esta la compré porque la recomendaban un montón y ya he dejado de haber gente que la usa en internet y por eso supongo que el hype ha bajado pero bueno me gusta me gusta mucho o sea yo estaba enamorada de la ultra contour pero ya la tiene porque me había gastado ya los tonos que me servían y la vi y dije wow esta puede ir súper bien y si se va muy bien pero ¿cuántas veces la he usado? una porque siempre cojo y yo como un buen moquillo rápido y me paro vaya tengo prisa pues siempre uso los hipo y que no fallan nunca en tono y a la hora de aplicárselos y entonces esta pues la tengo olvidadita pero bueno voy a coger este más clarito de aquí porque no sé creo que lo tengo a ver oscuro eso sí el problema de esta paleta lo que le veo yo es que esté en blanco que sea blanco el packaging y encima es de cartón o sea que que va a parecer sucio o sea no va a parecer va a quedar sucio en cero pero bueno aquí hemos venido a jugar con el make-up que el make-up está para eso para que se ensucie uy no he cerrado la cocaine pero no se me va a ir a todas partes quien me esté escuchando ahora mismo me dirá que coño está poniéndose esto en su cara hablando de cocaína pasteles en fin eso que yo os lo recomiendo un montón que valen 2 euros y 20 gramos ¿Han escuchado eso neighbors? neighbors o morbi ¿sabes? cuando me están escuchando me van a mandar anuncios de cómo han cogido a cacos a bajar a traficantes y cosas así en fin voy a coger un poquito de más oscuro porque estoy viendo que no me está haciendo mucho está bien este de aquí es satinado vienen 3 mates y uno satinado y este lo que me di cuenta es que ¿veis? mira 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 que asco que no me gusta las cosas blancas me gusta que sean blancas y como es esto que decía que este satinado de aquí me gustan mucho los colores satinados en los prensadores y muy oscuro para mí entonces me cogí este de aquí de Revolution que es el Holiday Rumens es maravilloso me encanta un montón y pues lo voy a usar hoy porque lo estoy usando todas las veces y me estoy maquillando esto es un poco trampa este ya no es un make up es que esto es nuevo que de esto pero bueno es relativamente nuevo porque te lo enseñé entonces vamos con oh que me he olvidado que tenía un colorete en crema ay 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 también de Technic o sea voy a hacer un full face of Technic no porque no tengo paredes de eso más de Technic voy a usar esto así porque yo lo este lo compro y lo suache y ahí se ha quedado pero es que los coloretes en crema no son ni fuertes y no sé entonces por qué me compro un colorete en crema porque estamos usando mascarillas y para qué para qué un crema ah super bonito niña ajá ay vete uuuh vale es que oh oh huele huele a fruta wow ah sí jejeje uuuh hey ay pero es muy bonito uy I like this oh que mono ay que bonito ay porque no lo uso mal yo esto es que por qué me compro cosas en asusos es que de verdad porque si hubiese ido a coger un colorete a cual hubiese ido al rose gold de stick que es el único colorete que uso religiosamente recomendadísimo y se necesita súper poco o sea y mira me he dejado media mala que pinta claro pero esto ahora está un poco sticky uy si lo sé y lo conozco para que se quede ahí a ver la gracia de los coloretes en crema es que pues aportan esa jugosidad al rostro bonito todo pero claro yendo con mascarilla por la calle pues cualquiera se pone un colorete en polvo en crema está bien claro la gracia está en que esto esté pues tono no tono que quede jugucito pero vamos a sellarlo sellarlo un poco a miras igualmente si lo sellas se ve el mismo color vale voy a pasar al iluminador tengo dos puntos de iluminador que he tocado muy poco voy a usar este de aquí de Gin es el Lumi en el tono Amur lo tengo claro porque solamente lo he swatcheado y es tan bonito es tan bonito lo he swatcheado y lo dejé ahí es que encima es súper pequeñito es buenísimo lo guardé en el cajón y nunca más se supo porque no sé ahora me ha dado por utilizar el de W7 el Google Motion que es maravilloso lo adoro y como vi que tenía así como una altidurita del palo ay voy a hacer el hip pack en un iluminador pues me he centrado en ese y no he usado nada más en la colección y ahora os voy a enseñar una paleta de coloretes hostia de color de iluminadores no coloretes de Revolution que es súper bonita es la Incandescent Face Squat y o sea esto tiene unos tonos son preciosos o sea este de aquí es mi favorito y es el que cuando he cogido esta de esto es el que más uso o sea hola pero veis tengo luego estos otros que no los he ni tocado y este lo he usado pues un par de veces nada más pero bueno que recomendada con esta brocha de aquí que por cierto esta es muy muy bonito anyway esta brocha de aquí es de es de Duque oh saludiana oh que bonito que bonito love it I fucking love this ay hay cosas que he dejado de hacer también cuando me maquillo como ponerme un montón de iluminador aquí en la puntita de la nariz es como que le doy una pequeña toquecito porque es que ¿para qué hacemos eso? ¿por qué lo ponemos ahí tan tan que queremos que nos vean aquí nariz nariz de rudo no cal pero bueno aquí siempre porque uno no tiene lips pero bueno casi para que parezca que hay algo ahí cuando no lo hay oh look oye la piel es que yo de verdad os lo juro no sé por qué no uso estos productos pero o sea el iluminador es polvoriento eh ahora sí es buenísimo y me gusta un montón oh me da que no voy a poder enseñaros el maquillaje de ojos voy a hacérmelo fuera de cámara usando la paleta que no sé qué color voy a usar y os digo que me parece porque es que me está parpadeando la cámara y me está poniendo muy nerviosa y si voy maquillándome y cuando diga me paro se para dato súper relevante mi gato ha ido a cagar y seguro que estaréis escuchando como está rascando y está creando un cráter en la en la de enero oh voy a ser aburrida voy a buscar no no voy a ser aburrida quiero decir voy a usar los rosas porque los he visto y he dicho voy a coger inspire oh me gusta que no sea polvorienta empezamos bien empezamos bien no me he hecho las cejas que me está pasando voy a usar uno de aquí voy a usar el cola porque yo esto lo hago mucho de coger una sombra de una paleta que sea marrón y hacerme las cejas porque estoy usando últimamente polvo porque se me ha gastado unas un lápiz de ojos que tenía de Kiko que estaba usando como sombra para como no como sombra como lápiz de cejas porque a ver aquí el maquillaje tiene teoría pero no reglas so i do what i want oye vamos a seguir con los ojos nos pasa que cuando veis vídeos de gente del palo mmm review de la paleta nueva de juda beauty review de la paleta de la paleta que veis un montón de vídeos que os dais cuenta de que esa persona solo compra new releases como si dice en español new releases este que ha estudiado en java o en off-on o en off-on ¿eh? tengo un problema voy a mostrar vídeos en inglés y luego no sabrás ni mi propio idioma ah y también me he dado cuenta que cuando me pongo nerviosa hablo todos los idiomas que sé o sea mientras estaba editando el vídeo de la reacción del negocio de BTS me he dado cuenta de que hablaba en catalán castellano y inglés o sea era como mi cerebro usa todos los recursos y pues eso que estaba viendo vídeos de gente de esto ¿no? que hacen reviews de nuevas cosas que han salido en el mercado y no sé llega un punto en el que te da rabia porque estás viendo que esa persona está comprando esos productos simplemente pues para afiñarlos o sea que está viendo la teletienda ¿sabes? y estás tragándote un vídeo de 25 minutos 30 de teletienda que a lo mejor pensé lo mismo de lo que estoy haciendo yo ahora mismo pero no sé veo más entretenido el yo que sé me gustan los vídeos de mis favoritos del mes del año más del año que del mes porque si y me gusta ver los productos usaos no aquello que digas esta paleta es mi favorita de este año y estás viendo que la puta paleta está nueva que no las he usado ¿sabes? no sé me dan como rabia esos vídeos pero es como hoy en día se compran tantas mierdas o sea compramos tantas mierdas porque salen ni mierdas a lo del mercado y no las usamos y es muy triste porque yo que sé si alguien te viene y te dice ¿cuál es tu paleta favorita? no puedes decírselo porque la paleta esta de jugo la he usado una vez la paleta esta de revolución la he usado una vez ¿cuál es mi favorita? me gustó cómo funcionó cuando la usé y yo que me acuerdo si tengo 300 y me da rabia sobre todo el que estás viendo gente que está comprando maquillaje de segunda mano de alta gama porque te están diciendo que es que es muy caro y no me lo puedo permitir y te están enseñando en el vídeo también que se han comprado 30 paletas neutras pues de revolución de make up obsession que son más baratas y dices hola pero ¿por qué te compras todo esto? o sea si no te hubies comprado 300 solo para hacer la review pues te podrías comprar perfectamente la paleta esta nueva es que comprar maquillaje de segunda mano a ver que te lo pases entre la familia aún ¿sabes? que te pago mira mi hermana ha usado una vez esto y depende también del producto ¿sabes? ha usado por ejemplo esta gasta y ya no me gusta y se la de mi hermana pues no pasa nada pero de extraños a no no me da todo cringe y me da más rabia eso ¿no? de ver que se está comprando muchas cosas se crean conexiones enormes de cosas que no pasan en tu vida y luego hacen decluttering señores y luego se van a hacer decluttering bueno voy a usar ahora el tono Ariel que me hace gracia luego ver esos declutterings de productos que son los swatcheados estaban nuevos oye el tono Inspire y Ariel cuando los difumina son casi lo mismo y eso que el Ariel es más rojito en fin os confieso porque compré esta paleta por una sombra que se llama Draco porque aquí mi corazón de Slytherin Forever y Draco es uno de mis personajes favoritos de Harry Potter es que en fin pues a lo que decía eso que se ven unas colecciones de maquillaje super grandes y absurdas y luego te hacen los declutterings estoy perdiendo la paciencia con todo últimamente me hago mayor no pero en el fondo me da como rabia el escuchar eso decir joder tú no te compres esta paleta y la otra porque juntas hacen 40 euros o 50 euros ¿me entiendes? pues nada coge cómprate la de 60 si es lo que deseas úsala amala dale un cariño y ya está pero ¿pa' qué quiero tener 300 neutras? para hacer un vídeo subirlo y me olvido no sé no me parece necesario útil ¿qué pensáis vosotros? déjamelo en los comentarios para ver un cross discussion también cada uno va a lo que sale del toto ¿sabes? pero son esos momentos en los que te pilla el hate subido y dices ¡oh! bueno no hate el decir ¡hostia por favor! abre los ojos no compres maquillaje de mi papá por favor que te va a salir un herpes en el ojo ahí se te va a caer el ojo usando una de esto de gente que ni conoces en fin bueno ¿qué voy a hacer ahora? creo que voy a coger un poquito de sunset eh está haciendo un poquito de hardband ese a mira voy a abrirla por todo el párpado no sé es que estoy yendo rápido por esto por la batería de las narices es que de verdad madre mía es que o sea no sé si estoy difuminando los mismos colores todo el rato es que parece lo mismo es un poco polvorienta eh estoy dejando un poco aquí todo quiero saber el tono cranberry que es una de estas sombras que dicen que tienes que usar con el dedo ¡oh! ¡wow! look at this ¡uh! pues lo voy a usar con todo el párpado eh hola que no se pega vale si usáis estas sombras ¿veis? es lo que no me gusta de estas sombras con los dedos que se me da todo poned un glitter primer o algo así porque no se está pegando bien voy a coger así una que es bastante densa uy ¿ves? no no porque mira uy 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 mira se está moviendo todo os lo juro que me da un infarto en directo un día no es que no va bien no solamente uy sí 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 que va bien sí que va bien sí que va bien ah yes 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 wow pero si tienes que montar este follón y hacerle este esta matadura a la wow pero veis que queda too much ah no me gusta esta fórmula y la gente diciendo que es lo mejor de Revolution ¿qué pasa? ¿por qué me engañáis? ¿veis? ¿por qué? ¿cómo no voy a odiar la gente que suele hacer reviews de productos? claro si has usado el producto un minuto ¿y cómo vas a saber tú que funciona? voy a intentar aplicar en el otro ojo también con esta brocha así más apretadilla es que no que no que no que no que me están enfadando esta sombra madre mía y mirad el jarpan que se ha generado o sea es que es preciosa me da una raya porque es súper bonita ah pero ¿qué más aplica? y sobre todo si tienes uñas tú es que veis no es porque te compré en enero y me estás odiando sí creo que la compré en enero porque hicieron descuento yo no la he comprado full price en esta paleta pero no es cara valía creo que full price en 12 euros y a lo mejor pague 8 no me está conquistando esta sombra creo que es la primera y última vez que la uso me estoy poniendo nerviosa ay que asco es que está todo un video no se sale si tenéis algún truco para usar esta sombra por favor déjamelo en los comentarios porque no sé que es súper bonita pero o sea mira que merde es que liao aquí para la sombra de las narices voy a coger una brochita así de estas densitas así y voy a usar el tono unicorn porque estoy viendo que tiene buena pinta porque es esto es como mi sombra favorita de Lizard Cosmetics que es la Arsenic que es un rosa bueno es una sombra como blanca pero que tiene un tono azul rosa y es preciosa y esta ahora que la veo me recuerda un montón es que las sombras de Revolution tienen estos problemas que dan hard part y tienes que estar aquí mirándote con la sombra para que dé colorcito y pigmento y no estoy diciendo por eso que sean malas a mi me gustan pero tienes que tener paciencia para trabajarlas cosa que yo perdí y me dejé en el utero de mi madre es bonita es bonita a ver nos está quedando un make up muy feo pero no está mal pero no es mi cosa favorita del mundo los mates me han gustado como se han difuminado se han difuminado bien por este particular muy good pero no sé voy a poner un poquito vamos a jugar un poquito mejor el make up el iluminador que me he puesto no le pega ni tres feos pero igual me estoy quedando sin luz o sea estoy aquí grabando medio a oscuras pero es que he sentido la luz me he vuelvo un Simpson so you gotta do what you gotta do ok pues bueno pues nada pues la paleta ya la seguiré probando estoy pensando en grabar unos vídeos y llamarlos una semana utilizando porque esto no es que me ha sido una idea mía es que ya he visto a gente que la ha hecho de una semana utilizando solo una paleta y esos vídeos me molan un montón así que voy a probar de hacerlos bueno pues lo siguiente que voy a utilizar va a ser un producto para los labios me voy a poner un poquito máscara de pestañas y vuelvo porque la máscara no suena ya venimos cada vez menos luz y al final me voy a ver obligada a encender la luz cosa que no quiero but anyway para los labios tengo cuatro productos que compré y compré una sola vez para hacer swatches como mucho para ver como queda y no los he usado más creo que para este look le pega un nude o un marrón oh este el roasted almond le pega bastante pero voy a probar el velvet de los de revolution que estos me gustaron un montón y os dije me encanta me encanta pero no he vuelto a usar que se ha quedado aquí dentro de la rosquilla pero voy a tazar revolution no puedo sacarlo bueno lo he podido desenrojar un poquillo a que asco el tiene what the fuck is going on revolution o sea packaging precioso y me en fin yo voy a hacer este rápido me estoy quedando su luz encima se le pega es que es súper bonito este color me cago en la leche me leche uy si no veis nada voy a tener algo mira horror it looks so bad anyway el problema de ser una infumierder no tener luces gente pues esto es todo el make up o sea bueno habéis visto el el making oh vale ahora me di cuenta de que las sombras han tirado un poquillo de residuo me voy a poner pestañas postizas porque tengo unas que compré en aliexpress y no las he utilizado todavía pero como la cámara está así perpadeando desde hace un buen rato ya pues digo pues no voy a hacerlo porque me voy a quedar sin poder terminar de grabar el vídeo y bueno pues nada pues hasta aquí ha sido todo le he usado todos los productos que tengo aquí bueno no es mentira las pestañas postizas y el pegamento de castañas que bueno no tuve que reponer porque si me gasto el otro pero en fin pues esto ha sido todo ha sido un vídeo un poco rar uno porque tengo que correr un poquito bastante voy a quitar esto vamos a hacer un poquito del canelo oh my god no sé qué hacerle con este pelo ya ok pues nada pues esto ha sido todo espero que os haya entretenido que os haya gustado me dejáis comentarios me contáis lo que os dé la gana en los comentarios si os ha gustado el vídeo le dais la like si no os ha gustado pues le dais la like y si queréis ver más de este contenido tan tresero porque o sea mira que cualité ahora mismo o sea esto es cualité supremo pues os suscribí y pues nos vemos en el próximo vídeo ay de verdad a veces yo me pregunto en mi cerebro las ideas que tengo para grabar vídeos pintan súper bien pero luego cuando las voy a desenvolupar pues digo no tanto y sobre todo si la cámara te está haciendo así es que os juro voy a acelerar por eso porque me está poniendo nerviosa me está poniendo nerviosa y no sé si he enfocado esto pero no da igual si total pues es de eso uh mira ahí encima con un kiki aquí ay por favor bueno pues me despido ya ay no me he puesto el setting spray voy a poner el setting spray porque es total esto no se ha guardado todavía no sé espero que se esté guardando todo pero bueno voy a usar este de Revolution que huele como la típica colonia del Yves Rocher que teníamos todos a los 12 años en el instituto todo el mundo tenía esta de esto es que lo odio lo odio porque le queda muy poco y medio escupe lo odio os lo juro lo odio me gusta que se gabe pero es que le queda tampoco le queda nada una mejina así de aquí en el culo y no se gata pues me amate ya que quiero usar uno de nuevo que tengo bueno no aquí te os enseñe de la Creme Shop en el último haul es que en serio mira la sombra esta la asquerosa esta roja la cranberry se está cayendo it's crumbling eh como dice Hattery Europa crumbling por lo mismo